¡Hola Duelistas! Hoy pues recibimos la primera notificación chicos sobre el siguiente mundo que llegará a Duerulingsto Y pues veamos que es lo que Konami pues nos tiene chicos, nos menciona Así que dice, el 28 de septiembre se lanzará un nuevo mundo, bueno eso ya lo sabemos A ver chicos, déjenme ver mi calendario y pues ¡Es el siguiente jueves Duelistas! Estamos ya a una semana de salida de Sevens y pues en Duerulingsto Bueno chicos, pues ese día tocará hacer directo Así que yo estaré publicando pues en mi Facebook o en la pestaña de comunidad aquí del canal Ya la fecha y la hora para que puedan ver ese directo Y de hecho que va a ser pues en la tarde, más o menos a eso de las quizá 5 de la tarde En Perú Así que ya en Google, lo googlean Y pues ven que ahora sería en su país Ok chicos, en fin, en fin Leamos la notificación Ok, aviso previo lanzamiento de un nuevo mundo Llega el mundo Sevens Los Rush Duel se han implementado En Yu-Gi-Oh! En Yu-Gi-Oh! Duelingsto Disfruta de Speedwil y Rush Duel Ok, dice Acerca de Yu-Gi-Oh! Sevens Yu-Gi-Oh! Sevens es la séptima entregable La serie de anime de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sevens es la séptima entrega de la serie de anime de Yu-Gi-Oh! Y pues su protagonista Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Forja amistades a través de la creación de los Rush Duel Que buena manera para formar amistades Ok, campaña de celebración de lanzamiento del nuevo mundo Chicos, conseguiremos Uy! La carta UR Mago Oscuro en versión Rush Y pues también ahí tenemos otro Mago Oscuro en versión Speedwil Ok, también dice que nos darán un ticket de ensueño UR y SR Además de gemas Lo importante Accesorios, también tickets de skill Y pues desbloqueo de personajes Eso es lo que nos va a traer Ok chicos Este pues ha sido un video super corto Por Facebook también estaré subiendo un video cortito de esto Dejen en comentarios pues que opinan, ¿no chicos? De toda esta cosa que ya va a llegar Que lo sabíamos desde hace tiempo Bueno, desde hace más o menos un mes creo Ok, en el video anterior pues hablé chicos Sobre las reglas filtradas de cómo jugar Rush Duel Pues en Duel Links, ¿no? Así que pues si no lo han visto Se los dejaré por acá o por acá Te recomiendo pasarte por ese video y yo Y pues darle cariño Se me cuidan chicos Nos vemos en el video de mañana O en el video de lunes Cuídense mucho Los quiero Y bye Cierto chicos Pues El duelista David Pues nos dejó un comentario bastante interesante Lo dejaré por acá Y pues dice que le surgió Una idea de que podría crear una nueva sección En el canal pues Donde reaccione A sus duelos O sea A los duelos de los suscriptores Y pues dice que nosotras Eh Se le vamos a mandar Y pues yo los veo Y pues eso, ¿no? Podría ser Es una buena idea Chicos Podría ir a ver algunos duelos Y alguna jugada graciosa Y ponerlo Pues para que todos Nos Entretengamos con eso Nos riemos Y vemos también su jugada O quizá algún combo que les salió Y que quieran verlo Pues O que yo lo vea Y luego lo estaré quizá publicando Igual todo eso Si tienen duelos Eh Guardaditos De unos super combos De unas jugadas prácticas O si no de que Uy, justo me quedé Con Con un punto de vida Y le hice la remontada Y pues Cosas así Cosas por el estilo Bueno, igual Si gustan Me lo pueden mandar A la página de Facebook Que tiene el mismo nombre del canal Y pues yo ahí Estará dándole Pues una miradita Hehehe